En cuanto al tiempo de desarrollo, una conclusión interesante es que vemos en azul la población de la cepa rojo y pere, la cepa susceptible de referencia de un tipo susceptible, y en rojo la resistente y en amarillo la susceptible que fue originada por los mismos cuarentales de esta resistente. Aquí ustedes tienen el tiempo de desarrollo, aquí en la proporción de las que van alcanzando su estado de voluntas y a esta edad, y miramos que en el día 7 hay una diferencia entre las poblaciones de la cepa, los individuos de la cepa que vinieron de la población de campo versus el penotipo de la cepa, que es la cepa rojo y pere. Eso es interesante porque nos muestra que en este caso no es el penotipo de susceptibilidad el que está haciendo que la población lo queman bien, que esta cepa resistente alarde o agote su tiempo de desarrollo. Esta cepa, porque pere está aquí, ha estado durante mucho tiempo, más de 30 años en laboratorio, y en la teoría de la historia de la vida nos dice que cuando una población no es sometida a presiones de mortalidad fuertes, es posible que esta cepa alcance diferente de tomar bien. Largos periodos para llegar al estado de voluntad, porque eso le da la posibilidad de que sea más grande y la asociación entre tamaño y peculidad es bastante clara para esos mosquitos que se han recortado en otros estudios. En conclusión, la cepa resistente y la cepa susceptible original de los muros parentales se comportaron diferente a la población de Rockefeller y también por desarrollo. Sin embargo, no hay diferencias significativas entre estas dos. En cuanto a fecundidad, en cuanto a la supervivencia a diario, lo que observamos es que Rockefeller está aquí, un rojo susceptible, es verde. Los dos sentimos susceptibles mostramos un patrón similar en cuanto a la supervivencia, mientras que el resistente decayó. Tenemos los valores de longevidad, donde se observa la longevidad por medio de las que está resistente, que es un dos días versus los otros dos. La fecundidad también es contundente, miramos valores de excedentes, 380, 300 versus el arco resistente, 103, perdón, sí, 103 huevos. No hay diferencias en los porcentajes de eclosión de las larvas. Y ahí tenemos como el resumen, tiempo de desarrollo de los adultos, no hay diferencias, tampoco en la proporción de los vivientes de los adultos, tampoco en la proporción sexual. Sí, en cuanto a la supervivencia de las entidades de urnas, sí, en cuanto a la fecundidad, y no en la porcentaje de eclosión de huevos, lo que permite responder de una de las preguntas. Sí hay impuestos en el virnes. El Estado que se ha afectado es el Estado por último de las larvas, y los atributos son la fecundidad de las supervivencias. Sin embargo, para nosotros esto no era suficiente porque el virnes no es un atributo, no es una característica de las especies de los individuos que se pueda generar solo una generación. Así que quisimos ver una generación más adelante que pasaba. Y encontramos algo similar. Los resistentes verdes y rojos presentan de la misma manera una reducción en la supervivencia diaria y en la noctividad. La fecundidad nuevamente está altamente disminuida. Y esta es la tasa reproductiva negra. Vemos aquí, con conclusión de esta gráfica, que si estuviésemos en competencia a esta población, o a esta cepa, que era resistente, ver si los demás fenotipos susceptibles a esta población no podría superarla el número de individuos en la siguiente generación. Aquí tenemos el valor de firmes, la tasa intrínseca de crecimiento, que coge tanto la tasa reproductiva negra, como el tiempo generacional. Vemos que las cepas susceptibles de una generación de P10 tienen valores estadísticamente similares, mientras que la asistente es similar a las empresas, pero diferentes a los valores de la población de los dos tipos susceptibles. El que nos muestra los valores altos para las cepas susceptibles, mientras que son bajos para las cepas resistentes. Pues bien, entonces, ¿qué conclusiones tenemos de acá? Definitivamente existen costos, costos en la eficacia biológica, en el fitness, traducido a inglés y quise manejar el término para decir precisamente tantas discusiones. Existen esos costos, pero lo que nos queda en inquietudes, esos costos se manifesterán igual en el campo. En el campo los dos tipos tienen, además del ambiente físico, la temperatura, la humedad, otros competidores tienen depredadores que pueden hacer que los costos que no se vieron, por ejemplo, en los estadios locales se expresan. Así que sería interesante pensar en cómo hacer estos estudios en campo. El nombre contrario es que, definitivamente, la resistencia se dio de la generación F9 a la generación F10, se dio la resistencia y además se dieron los costos en ella. Por lo tanto, sería interesante saber cuáles son los genes y los mecanismos que se hacen a estos costos. ¿Qué efectos teleotrópicos pueden haber entre algunos de los genes que están involucrados para explicar por qué la supervivencia de las hembras y la fecundidad fue disminuida? Y finalmente, tanto la... tanto la... la fecundidad como la supervivencia fueron afectados y eso afecta la competencia vectorial, la capacidad vectorial de los mosquitos. Sería interesante saber si esos efectos también afectan los costos de la transmisión de militares, es decir, la competencia vectorial. Agradezco a mis asesores del Bruto de Biología y Humanas Infeccionadas, a Conciencias, a la Universidad, a todos los compañeros que buscó el laboratorio, a las personas que permitieron tomar muestras y a personas especiales que estuvieron durante los meses de mi trabajo, Dayana Bolaño, Saida Molea, Ana María Mejía, Edna Márquez, Jorge Mercado, Tapos Tirado, y Edna. Y me colaboro con esto. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. 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 y en el caso de la comunicación sabemos que